Bueno, en este video les vamos a enseñar cómo ensamblar una máquina S-6280A de la marca Brother. Es una máquina industrial de tipo recta. Lo que vamos a ocupar va a ser un martillo, un desarmador de cruz, un poco de grasa si tienen en casa, una matraca, un dado de media, un dado de un cuarto, dos llaves españolas de diferentes medidas, una llave perico y un cúter o navaja. Para empezar tenemos el empaque que vamos a abrir, le vamos a retirar el plástico protector para sacar las partes que vamos a utilizar. Al momento de abrir el tablón lo que va a contener va a ser dos columnas, una columna izquierda, una columna derecha, un travesaño superior, un travesaño inferior, un pedal y el tablón. Bien, para empezar nuestro ensamblado vamos a colocar primero las columnas. Para esto, en el cajón viene la tornillería que se va a ocupar para armar el banco. Tiene esta bolsita cuatro tornillos con sus tubos y rondanas y tuercas. Contiene cuatro pijas de 5'16 y contiene cuatro tornillos cortos para el travesaño superior. Para ayudarnos a colocar las pijas lo que vamos a ocupar va a ser una matraca y un dado de 5'16 o un dado de media. El tablón trae unas marcas, en estas marcas van a entrar las pijas, ya vienen marcadas, ya vienen perforadas. Entonces lo que vamos a hacer va a ser colocar las pijas en esas marcas y vamos a comenzar a apretar. Ya que tengamos las dos columnas colocadas, vamos a colocar el travesaño superior. Para el travesaño superior vamos a usar los cuatro tornillos largos que traía la tornería. Lo que vamos a hacer va a ser retirar la tuerca y la rondana para quedarnos solamente con el tubo y el tornillo. Tiene que quedar de esta forma. Para colocar el travesaño superior vamos a utilizar este tubo. Lo vamos a colocar aquí en medio. Y aquí está aquí en medio. De afuera para adentro vamos a colocar el tornillo. De modo que nos quede así. Un poco no tan salido. Vamos a hacer lo mismo con los cuatro tornillos. Retiramos el tubo. Lo colocamos en medio. Y pasamos el tornillo. Ya que tengamos los cuatro tornillos colocados, estas dos perforaciones que trae el travesaño es donde van a entrar los tornillos. Entonces alineamos las perforaciones con los tornillos. Y los metemos. Ya que estén metidos, le vamos a poner primero la rondana y luego la tuerca. Para colocar el travesaño inferior vamos a ocupar los cuatro tornillos restantes. Y vamos a hacer lo mismo. Le vamos a quitar la rondana y la tuerca. El travesaño va a ir de esta manera. De este lado trae dos perforaciones. Cada tornillo debe entrar en cada perforación. Y el tornillo lo vamos a colocar de esta manera. Así. Y va a entrar aquí. Y por dentro le vamos a colocar primero la rondana y luego la tuerca. Y del otro lado lo mismo. Colocamos el tornillo, la rondana y la tuerca. Ya que tenemos el banco armado, vamos a proceder a apretarlo usando la matraca y un dado de media. Y podemos apoyarnos también usando una llave española. Para colocar el travesaño inferior vamos a tratar de que el travesaño quede afuera. Todo, todo afuera. Y apoyándonos con la llave y con la matraca vamos a apretar los tornillos. Y del otro lado lo mismo. Bien, ya que tengamos el banco armado y apretado vamos a abrir la caja para sacar esta caja. Esta es la caja de accesorios. De esta caja vamos a sacar esta pieza. Esta pieza que es el clutch. Y igual en la misma caja vienen estas piezas. Estas pijas y las grapas para el cable del clutch. Que son las que vamos a ocupar. Para colocar el clutch vamos a ocupar estas pijas. Que son las que vienen en la bolsita. Y ya vienen marcados los hoyos en donde van a ir las pijas. Para esto vamos a ocupar el desarmador de cruz. Y un poco de grasa para echarle a las pijas. Entonces lo colocamos en los hoyos donde están. Y empezamos a apretarlo. Ya que terminamos de colocar el clutch vamos a clavar el cable con una grapa. Ya que tengamos el clutch colocado vamos a colocarle la varilla. Esta varilla viene igual en la caja de accesorios. Lo que vamos a hacer es usando una llave perico o una llave española vamos a quitar esta pieza. La vamos a aflojar. de manera que podamos sacar las dos varillas. Ya que tengamos la varilla suelta le vamos a retirar la rondana y la tuerca. Y vamos a colocar la varilla de esta manera. La colocamos y la apretamos. Y la varilla lo que va a hacer es ayudarnos a accionar el clutch. Cuando tengamos el pedal vamos a tener que retirar estos tornillos que están aquí. Aflojando la tuerca. Y lo retiramos del otro igual. Y para colocar la varilla en el pedal vamos a quitar estos tres. Ya que hayamos retirado la placa vamos a quitar igual la rondana y la tuerca y la vamos a colocar en este agujero. Y la vamos a apretar. La tuerca que quede más o menos aquí para que deje a la a la placa meter. Ya que la tengamos vamos a apretarlo. Ya que esté apretado vamos a volver a colocar la placa. La ponemos en la misma posición en la que estaba y apretamos las pijas. Ya que terminamos de apretar las pijas vamos a colocar el pedal. Vamos a colocar los tornillos de esta manera ya que tengamos los tornillos de esta manera aquí en el traveseño inferior tiene unas perforaciones. Cuenten una, dos y tres y la colocan en la tercera y la cuarta perforación hacia la derecha pegado a la derecha y colocan la rondana y luego la tuerca. Ya que está apretada nos vamos a apoyar de la matraca y de un dado para apretar el pedal. Y ya queda apretado nuestro pedal. Ya que tengamos el clutch colocado y el pedal vamos a unir las varillas con esta pieza de aquí. Vamos a colocarla en una de las varillas y alineamos que quede aproximadamente un dedo y ahí apretamos ya sea usando una llave española o llave perico y lo que va a hacer va a hacer que cuando accionemos el pedal va a accionar el clutch que así va a ser como va a coser la máquina. Ya que hayamos terminado de apretar el banco y colocado el clutch y el pedal procedemos a voltear la máquina. Aquí el tablón ya trae las gomas clavadas las cuatro gomitas estas y las gomas esquíneras. Aquí esta pieza viene en la caja de accesorios es el pivote. Esta pieza va a ir aquí bien ya que ponemos el pivote en donde va vamos a sacar el cabezal de la caja y lo vamos a colocar encima del cárter va a quedar al rast entonces con cuidado lo colocamos. Ya que colocamos el cabezal encima del cárter vamos a proceder a colocar las bisagras y el poste las bisagras vienen en la caja de accesorios estas bisagras van a ir en estas perforaciones lo colocamos y aquí también trae una perforación y lo colocamos y el poste va a ir en esta perforación y lo colocamos la función la función de las bisagras es que nosotros podamos deladear la máquina para colocar el aceite ya que ya hayamos colocado las bisagras y el poste vamos a quitar este cable este cable tiene una una rosquita se la quitamos y ya trae su clavija integrada es una clavija trifásica para un voltaje 220 ya que ya hemos colocado esto vamos a meter este cable por este orificio y el cable del clutch lo vamos a subir como se alcanza a preciar trae un lado plano y trae un lado curviado y de este lado lo mismo entonces lo vamos a colocar plano con plano y curvo y curvo con curvo hasta que haga el click ya que es el click ya queda conectado aquí también trae un lado plano y un lado curvo y de este lado igual un lado plano y un lado curvo entonces va lo mismo plano con plano y curvo con curvo lo ponemos bien y lo enroscamos ya que este enroscado vamos a a clavarlo con las grapas restantes que venían en la caja de accesorios ya que terminamos de clavar el cable de la corriente procedemos a armar el portaiglos el portaiglos lo que contiene es dos tubos dos bases dos postes dos conos un nudo dos esponjas y dos platos y para colocar para armarlo vamos a ocupar la llave perico y el desarmador de cruz para comenzar el armado vamos a agarrar el tubo que tiene la rondana y la tuerca vamos a retirar la tuerca y una rondana y vamos a colocarlo de esta forma en nuestra perforación por debajo colocamos primero la rondana y luego la tuerca con la llave perico la apretamos bien ya que tengamos esta base puesta vamos a agarrar esta base la que tiene las perforaciones arriba y vamos a colocarle los postes le retiramos las rondanas y las tuercas y la vamos a colocar de esta manera colocamos las dos rondanas y la tuerca con el otro poste va a ser lo mismo retiramos la tuerca y las rondanas y lo vamos a colocar en esta perforación y con la ayuda del perico vamos a apretar las tuercas ya que esté apretado vamos a meterla aquí de este lado para que al momento de heladear la máquina no vaya a estorbar o vayamos a dañar la máquina entonces ya que lo colocamos lo vamos a apretar vamos a apretar el tornillo ya que colocamos los postes tienen como unas pequeñas cuñas estas cuñas van a ingresar en estas perforaciones entonces metemos el plato y lo alineamos a donde caiga la cuña del otro lado igual colocamos el plato y lo colocamos para que entre la cuña ya que están los platos puestos vamos a colocar las esponjas las esponjas ya traen una perforación hecha también que es la perforación del poste entonces las colocamos ya que estén las esponjas van los conos y de esa manera ya quedaría armada la parte de abajo ya que está la parte de abajo hecha vamos a ocupar el nudo y lo vamos a colocar y vamos a apretar solamente el tornillo de abajo ya que se ha apretado el tornillo de abajo vamos a colocar el tubo arriba y vamos a apretar el tornillo de arriba ya que está apretado vamos a retirar este pequeño taponcito para colocar la otra base igual viendo hacia la derecha y vamos a apretar el tornillo ya que quede bien apretado colocamos de nuevo el taponcito y así queda armado el porta hilos y para terminar simplemente tendremos que colocar el aceite deladeamos la máquina y el aceite lo colocamos alrededor de todo el cárter cuidando que no pase de esta raya preferiblemente que quede en medio de las dos rayas y con esto concluiríamos el ensamble de la máquina S-6280A de la marca Brother una máquina industrial de costura recta